Buenas tardes, estamos ubicados en la carretera Covadonga, a la altura del semáforo de La María. En este lugar, elementos de la policía municipal lograron asegurar este vehículo, un vehículo Nissan Zuru, color azul, como vemos en las imágenes. De acuerdo con fuentes ciudadanas, habrían sido detenidos tres presuntos ladrones por parte de la policía municipal y les habrían asegurado este vehículo. Hasta el momento no tenemos mayor información acerca de qué es lo que robaron, de dónde los venían persiguiendo. El caso es que justo aquí, donde se encuentra una farmacia, la farmacia del ahorro, a la altura de La María, es donde fueron alcanzados y detenidos. Repito, fuentes ciudadanas indican que son tres presuntos ladrones los detenidos y les fue asegurado este vehículo Nissan Zuru, color azul, que vemos que ya está siendo enganchado a la grúa para ser llevado a Rancho Colorado y que se ha puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Hasta el momento no hay un reporte oficial acerca de los detalles de este aseguramiento y la presunta detención de tres delincuentes. Estaremos esperando el reporte oficial para poderles ampliar la información. Que tengan muy buena tarde.